¿Qué es el Guayna Capac? Asumió el mando Huáscar 1528, quien residía en el Cusco. Atahualpa fue nombrado Inca Rantín representante del Inca, el Tumibamba. Pero la aristocracia norteña lo convenció para sublevarse y tomar el poder. La guerra estalló hacia 1530. Después de algunas derrotas iniciales, las tropas atahualpistas avanzaron hacia el Cusco. El Guayna Capac, dirigidos por los generales Quisquis y Calpuchima, en la batalla de Chontascaza-Saturima, capturaron a Huáscar y poco después tomaron el Cusco 1532. Atahualpa celebraba en Cajamarca, cuando llegaron los españoles al mando de Francisco Pizarro. Ellos lo capturaron y encarcelaron el 16 de noviembre de 1532. Para salvar su vida, Atahualpa entregó buena cantidad de oro y plata, pero fue estrangulado en la plaza de Cajamarca el 26 de julio de 1533. Atahualpa celebraba en Cajamarca.